En este momento estoy aquí en casa de mi amigo Luis Ignacio para hacer denuncias de los hermanos y de los escados de la empresa donde trabaja y en este caso también amigo Luis, y él actualmente viene a denunciar lo mismo de los hermanos y los adultos también de los funcionarios de esa empresa. Cuando yo me llamo Guillermo Miquelra Estrada y vengo a hacer denuncias de que es parte de la corrupción y de la legalidad que existe en la ECOA 37 del Movimiento Tierra de Cienfuegos, la cual ostenta una bandera de vanguardia nacional en la cual el prestigio de la brigada se ha ido por la voluntad por causa de varios dirigentes de la misma empresa. Por lo cual, por ejemplo, para representar sus carros dentro del campo o más suave, debía recursos estatales, petróleo, aceite, etc. Por ejemplo, para arreglar sus carros a la salida de Punta Brava en un lugar o reparto que se llama El Campeche, en un taller particular, lo cual nosotros tenemos talleres estatales para hacer dichas reparaciones, todo lo que sea respecto a un equipo estatal, empezando por ahí. En segunda, me veo dañado en qué sentido de que yo anhelé trabajar en esa empresa, en esa brigada, lo cual me siento ofendido grandemente con el jefe superior por la simple razón de que cómo podía decirme él o puede decirme él de que si no llego a tiempo al trabajo porque estaba cobrando, ya que en muchas ocasiones nos vamos para nuestras casas sin cobro, pudiendo ello facilitar la encuesta para el pueblo de los morelos. Y cuando ven y todo lo que me dicen que si no me vuelvo con mi propia cuenta para el trabajo, mejor que pase por personal y pida a la baja. Yo le dije, junto a mis dos compañeros más, que esto no era un centro penitenciario y mucho menos una prisión, lo cual fue cuando él medio que no sé, entiendo yo que se para un poco. Y como eso, muchas cosas más que están sucediendo en esta empresa, lo cual ya con canales pertinentes, como por ejemplo sindicatos, partidos, hemos ido actualmente, ¿a cómo estábamos ayer? A 31, no, primero, vamos a ser. En el día de ayer tuvimos unos cuantos de... hay dos brigadas, o dos turmas en la brigada, uno de diario, uno de dos turmas, el cual no entendemos por qué de parte de él, con el primer turno, son los niños lindos, entonces todo se apasalla con el segundo turno. ¿Entiendes? Hay discriminación entre un turno y el otro, donde están los dos trabajando con la misma causa, cada cual quiere cobrar su dinero, cada cual está trabajando en lo suyo. No entiendo. Somos humanos y tenemos los humanos derechos, tanto unos como otros, somos humanos. ¿Entiendes? Estamos ayudando, no puede haber diferencia. En este país siempre se ha hablado, se ha proclamado, ¿no? De que no hay diferencia. Que sale una capa. Dice... 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 Dice que esto es para los pueblos humildes y para los humildes, pero no estoy entendiendo cómo es que esta no es el plebe que va subiendo. Bueno, pero para que lo conozca. También pide el caso hace poco, dijo, el sistema no funciona ni para nosotros mismos. Bueno, y entonces estamos perdidos. Estamos perdidos. No sé... No sé... ¿Qué puedo esperar para... Para los hombres? No sé entonces en qué barco navegar con respecto a esto, porque por ejemplo puedo hacer... Eh... Incursión también cuando trabajé en el ECOA 32 de 100 huevos. Por ejemplo, el compañero Rafael, que fue el movimiento 10, en esa dicha entidad, del ECOA 32, también me dijo que escogiera oírme de la brigada, porque yo no soy, por ejemplo, de Cartagena. Yo era de la central de la ley de la CEN. Eh... Y en la actualidad, por un obrero, él está malgastando combustible. Para llevar a un obrero, un ejemplo, de donde se esté trabajando en cualquier lado de la provincia, a la CEN. A mí no puedo hacerlo porque yo le caí mal en el sentido de que yo ni callo verdad ni digo mentira. Esa es una. Y la otra es de que yo no entiendo cómo los dirigentes de este país, donde estamos viviendo, yo nací con esta revolución, yo nací con esta revolución, yo no entiendo cómo los dirigentes que, no sé, caen al piso, y cuando caen al piso, rebotan tanto que no bajan más, suben por escala. Y cuando tú vienes a ver, pulamos. Lo botamos desde la empresa y está en la actual empresa trabajando. Entonces, yo le pido a Raúl Castro que si él hizo, no sé cómo llamarle, pasó un filtro en su Consejo de Estado, ¿por qué no lo sigue desde arriba hasta abajo hasta último? Si tiene que llevar a mí y yo me tengo que joder, me jodí. ¿Pero por qué razón? La mayoría de estos dirigentes de este país están corruptos, están corruptos, no entiendo por qué los motivos de que se agarraban a un dirigente. En una cosa, nunca se le mancha su expediente laboral. Ah, ¿por qué es dirigente? No, y ahora que se le hace nada. Y ahora, en estos momentos, le pedimos que aunque sea del mismo gobierno, hay aburro que aunque sea tenga un poco de moral y se nos pare adelante. O sea, que este sistema se nos para adelante y diga, por lo menos queda alguien con seriedad y con valor de hombría y de humanidad, y que pueda decir, vamos a resolver, aunque sea un problema. Vaya, no resolverlo todo, pero aunque sea un problema. Y ese problema se basa en el obrero. Poder satisfacer las necesidades que tiene el obrero con su salario, que es intocable. Hay un punto muy interesante. Los sindicatos de ustedes dicen que no defienden a la directiva, a los trabajadores. ¿A qué ustedes creen que se debe a eso? Bueno, yo creo que aquí hay mucho grado de corrupción y que el sindicato está tan corrupto como la dirección de arriba. Y en eso nos basamos, que hay tanta corrupción de abajo, de ese nivel al de arriba. No llega, eso es como todo, la pelota choca, rebota, pero nunca da. Se sale por aquí del muro. Porque no llega, el muro es tan alto que no podemos llegar a tocar en la cima. Y en eso se basa la superioridad que hay aquí. La dirección de todas las empresas, los directores, viven a costillas de los obreros. Ganan, vacilan en fiestas y en lugares que... Lo que pasa es que no hay nadie, todavía, lo vuelvo y lo repito, no hay nadie que tenga la moral, por lo menos, en este gobierno. Que se pague y diga, vamos a ver de verdad las inquietudes que tienen ellos, a ver si es verdad. No, no, pero hay que verificar a fondo. Eso no se verifica como que venga una palabrita y diga, no, eso es mentira, eso aquí no está pasando, aquí no... Entonces, los obreros, no es eso. Vamos, si hay que hacer una reunión, que hagan una reunión con los obreros, que hable, que la gente se le quite miedo en este momento. Mira, él está hablando, pero no es uno solo. Lo hace falta que todos los obreros que digan y que denuncien todos los estados de eso. Todos los demás. Yo, en mi condición de obreros, en la clase más baja que tiene lo que es, en cómo la construcción a nivel nacional, pido, como decía acá el amigo, si alguien tiene dos dedos de moral al frente, si alguien puede llegar a ver todos estos hermanos, si alguien no puede verificar tanto esto. Por ejemplo, llegue aquí al centro, por ejemplo, que llegue aquí al centro de la fina de la Pelusa, en el Huatava, donde estamos pernoctando de día y noche, lo que es el cotidiano. la Cuba 37 de Cienfuegos e indague, analice pregunte de la forma que más ustedes quieran porque me es inconcebible que un obrero que es el que trabaja no tenga derecho ni siquiera a acercarse al sindicato el cual paga una mensualidad y no tenga derecho a recibir y si sabemos hacer las cosas la mejor respuesta simplemente no podemos no es la mejor respuesta que te podemos dar no puedo porque ayer en la reunión que tuvimos con la tarde con los compañeros pasados desmentimos desmentimos una vez más al partido o mejor dicho al representante del partido en esta brigada desmentimos al representante del sindicato que es el organismo que defensa entonces si tú no tienes defensa si tú como obrero no tienes defensa con el sindicato ¿con quién vamos a tener defensa? una preguntita para terminar ¿por qué quieren hacer ustedes público esto por internet? ¿por qué alguien no le da respuesta? ¿por qué? ¿nunca hubo una respuesta de ninguna parte? ¿cree que alguien pueda darle respuesta? no, no, no pensamos, pensamos en este caso pensamos ¿no? hacemos un ideal de que pueda existir todavía en el gobierno alguien que tenga un deudor moral ¿no? en el sistema alguien que tenga un delito de moral y que se nos pare y nos pueda dar respuesta a todas las inquietudes pero pedimos también de la forma más humilde como hablamos como Fidel dijo una vez que esto es para los humildes y por los humildes pedimos así en esta forma humilde de que si vamos a hacer una verificación o vamos a averiguar todas estas cosas ¿no? que no nos vayan a preguntar a la dirección la dirección administrativa vayan al obrero vayan al obrero y saben y saben y saben ustedes saben ustedes que nos están mirando en estos momentos porque sé positivamente que esto usted me está mirando y me está escuchando y por eso le digo en esta forma y que me mire bien de la forma que lo estoy mirando de frente averigua averigua ¿hasta cuándo va a ser de la forma más humilde y entre calladito con el obrero preguntando poquito a poco sin que nadie lo note y que lo mire lo mismo va a ir hablando y se va a ir quitando el miedo y va diciendo la verdad y con esas verdades entonces trabajan y vamos a decir ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando esto? ¿hasta cuándo pare? ¿hasta cuándo vamos a seguir robando? ¿hasta cuándo vamos a seguir abusando con el obrero? ¿hasta cuándo vamos a tener de aguantar pago? ¿y cuando nos pague? ¿hasta cuándo vamos a seguir trabajando como bestia? ¿sin condición? ¿por 20 dólares? ¿son 20 dólares? ¿por unos pocos dólares? ¿aproximadamente? unos pocos dólares unos pocos dólares hay veces que son 70 hay veces que son 50 hay veces que son 40 hay veces que son 40 como Itiú así que el comandante de trabajar tipo de comandante 辞 ¿Nadie puede hablar así despotamente? ¿Mintió? Pues claro, cuando una promesa se hace, sea el político que sea, se está mintiendo. Se está mintiendo. Pero no se está mintiendo la persona, se está mintiendo el mismo. No están mintiendo a los obreros, no están mintiendo al pueblo, se están mintiendo a todo el mundo. Digo lo otro con respecto a la pregunta que usted me hizo. Si hemos tramitado con los canales pertinentes nuestras quejas, en el 437, lo cual, como digo yo, se limpia en el curvo. ¿Con eso, por qué razón hemos pedido que venga nuestro delegado de Cienfuegos? No lo buscan. Bueno, el delegado de Cienfuegos no podemos hablar con él, en este momento está preso. ¿El nuevo que pusieron? Bueno, el nuevo viene tan corrupto como que se fue. Porque es un bandido, entonces lo ponemos ahí, para que tape la letra del otro bandido. Pero en cualquier momento este, se le conoce todo el robo que ha tenido. Y explota, como las mismas bombas que han explotado. Porque cada vez que ponemos uno, está tan corrupto como el otro que quitamos. No, tenemos que hacer un análisis, una limpieza, igual. ¿Cómo lo vamos a hacer? No podemos hacerlo nunca porque es que todo el mundo está corrupto. Vuelvo a tomar el caminar. Para terminar esto, quiero solamente decir una sola cosa. Una, directamente al presidente de esta república, si por casualidad me está viendo en estos momentos. Yo le pido, presidente Raúl Castro, que si usted hizo esa limpieza, ahí arriba, como decimos nosotros, meneo la mata y cayeron, yo quiero que ese meneo llegue hasta la raíz, hasta el tronco de la mata. Claro. Y en el 92, si más no creo, nuestro combate de ejército, Viril Castro, dijo que cuando un pueblo, un pueblo, en el que vivir, llora, la justicia tiembla. Y hasta la naturaleza llora. Lo dijo con respecto al pueblo del trabajo que tenemos en este cuadro 37. Y por el momento no tengo más nada que decir para que ustedes, y esperamos que hayan una respuesta, para que ustedes analicen y piensen y tengan una respuesta sobre el gobierno. Sí digo que antes de llegar a la administración, primero lleguen a donde está el obrero. Porque cada vez que hay una visita de grandes ligas, todo se queda en la administración y nunca al obrero se le produzca. Y el obrero pide cambio, el obrero necesita cambio. El país está pidiendo cambio. Y el país está pidiendo cambio. El país también está pidiendo cambio. Con respecto a esta dirección empresarial. Porque no solamente se le puede echar la culpa a ustedes que están arriba, sino la corrupción que viene de abajo. La corrupción que viene de abajo. Y si no importamos mal de raíz, ¿dónde vamos a parar? Es más resumido con esta pregunta. Esto es todo por el momento lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias.